Buenos días Guayana, este video es de manera informativa donde vamos a exponer más tarde a través de un live al final de la noche por Instagram y por Facebook mi posición política sobre el día de hoy. Hoy 8 de mayo se pretende presentar la memoria y cuento, como le hemos dicho desde muy temprano a la mayoría de los concejales en el Palacio Municipal, violando todo tipo de ley como es la ley orgánica del Poder Público Municipal, violando la ordenanza de discusión y debate donde los concejales ni siquiera tenemos derecho de palabra en atenta presentación. Entonces muy atentos, así que muy pendientes de esta farsa que se le quiere imponer a los guayaneses, ya que los guayaneses sabemos de la calidad y el servicio que está hoy en nuestro municipio de Caroní. Buenos días.